qué es la que corillo aplauso pli claro que sí no tenemos mucho corillo hoy en el estudio por eso se escuchó un solo aplauso pero nada bienvenidos una vez más a este su programa que ustedes han hecho su favorito porque aquí le mostramos lo que nadie se atreve a preguntar y lo que preguntan por ahí se están copiando hello ustedes saben ya tienen que seguirnos en todas nuestras plataformas digitales en intimidad tv estamos en instagram en facebook en tiktok no estamos en twitter pero vamos para allá me pueden seguir en mi instagram personas arroba que viene r y darle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del contenido exclusivo que solamente van a ver aquí en intimidad con ello hoy vine con hoy vine hoy vine cómoda hoy vine en mi ropa deportiva de mi línea caviar sportwear síganme en instagram ropa deportiva de verdad y vine cómodo cómo se llama esto vine como así como que relax porque vamos a hablar en la intimidad no con uno con dos personas eran tres pero una persona que se sentía una de esas tres se sentía mal no pudo estar con nosotros pero también vamos a hablar de ella aunque no esté así que voy a presentarle a el cai y sus novias en este caso es una porque la segunda no está bienvenido gracias gracias cómo están cómo se siente todo bien porque lo que vamos a hablar aquí es que yo en mi vida había estado en una situación donde haya un hombre con dos novias y que las dos estén cool al tanto cómo es eso pues para nosotros es bastante normal somos una relación un poco amorosa este no es que yo estoy con las dos y ellas no están con ellas tú sabes los tres somos pareja como tal ella es tanto novia mía como es novia de Samy y Samy es novia de Amanda y tu eres novia de Samy y Samy es la chica que no está con nosotros ella está aquí presente así que vamos a hablar de ella vamos a pensar que ella está aquí más o menos son del mismo tono de vida ah de verdad sí porque sí porque ella es la que habla inglés verdad que ella es como un venga ella es nuestra gringa ok perfecto hace cuánto ustedes se conocen los tres llevamos dos años saliendo juntos como como trópol como los tres juntos sí porque entonces ahora no es una relación de pareja es de cómo tú dijiste en inglés es trópol en español la mamá de Amanda nos puso la tripleta la mamá la mamá de Amanda nos puso la tripleta y mira está ahí la tripleta aquí hay tantas cosas de las cuales hablar de este tema porque yo creo que ustedes son únicos en Puerto Rico digo digo yo espérate porque hay muchas muchas relaciones poliamorosas por ahí lo que pasa es que algunos no lo saben o esta con esta no lo saben o este y este no lo saben pero en su caso o están en el clóset o están en el clóset no están así tan a luz pública como nosotros exactamente ustedes pues todo el mundo lo sabe el que lo conoce su familia la familia tuya la familia de Sammy prácticamente todo el mundo incluso hace un par de weekends atrás estaba la mamá de Amanda con los papás de Sammy con mi papá en la casa todo el mundo compartiendo barbecue relax los tres suegros wow que gol que gol es verdad que sí no se puede pedir más o sea tener una relación poliamorosa tiene muchas ventajas porque monogamy en esta economía no gracias bye no bye sabes que también tiene muchos aspectos positivos no solamente de la manera económica pero de una manera sentimental también porque puedes crear diferentes conexiones por diferentes personas por ejemplo mi relación con Sammy tiende a ser más emocional más más lovey dovey mi relación con Kai es más rough sexo puro pasión ok y no te molesta el que ella diga que no es tanto love story no es tanto no me molesta porque es la realidad es la realidad tú sabes yo soy un bellaco y pues funciona ok y entonces Sammy pues para cosas más sentimentales y tú sabes cosas más de nenas entre ellas pues obviamente va a ser más comprensiva que yo ok y viceversa el secreto de tener una relación poliamorosa es aceptar que no solamente a veces en muchos de los casos no solamente una persona va a complacer todas tus necesidades por ejemplo Kai complace mis necesidades sexuales súper bien pero a veces es medio terco y medio hombre que se puede esperar obvio y no escucha si no eso en el barrio en el bajo mundo le llamamos animales funcionales amén exacto tú sabes que en este caso pues nos llevamos súper bien cuando tengamos que tratar otro tipo de temas pues ya sé que pues puedo depender de mi otra pareja para poder llegar a a la meta por decirlo así ok quien se conoció primero yo y Sammy nos conocimos en filadelfia yo tenía una tienda por allá y fue como tres meses antes de conocer a Amanda solamente so cuando empezamos a salir con Amanda como fue tan poquito el tiempo prácticamente empezamos la relación de nuevo ok para darle como igualdad porque cuando tú tienes una relación de dos o tres años y después metes otra persona pues siempre a ver como que la pareja principal la pareja secundaria pero en este caso no en este caso los tres nos tratamos como iguales porque quien trajo a la mesa la idea de tener una relación poliamorosa pues los tres estaban en la misma línea le parece algo súper nice es algo que lo adaptaron muy rápido a ustedes o se dio espontáneamente los tres teníamos el pensamiento ya de poliamor este yo he estado en relaciones poliamorosas anteriormente y he sido swingers la mayoría de mi vida adulta ok Sammy no lo había practicado pero lo fantaseaba hace un montón de tiempo ok y Amanda lo vivía sin saber que tenía el nombre cuando dices eso era que tú tenías relaciones con dos personas pero no era en el sano uso de 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 no no realmente eh por ejemplo pues antes de yo conocer a Carlos yo tenía mi pareja y pues él tenía llaves de mi apartamento tú sabes se quedaba en mi casa yo me quedaba en la casa de él pero yo sabía que él podía ir a estar con otra persona ok él me lo decía mira voy a estar contigo estos días pero después me voy a ir a casa de esa otra persona y no te ponían celosa no porque tú sabes es cuestión de comunicación es cuestión de que me lo dejaras saber ok yo pues pues de la misma manera que a él le gusta compartir con otras personas para mí también me gusta compartir con otras personas era como un mutual agreement wow no sabía que era una relación poliamorosa yo lo veía mostrar como una relación abierta un acuerdo mutuo exacto como un acuerdo mutuo o una relación abierta que es lo más común que se ve por ahí una relación abierta es similar a poliamoroso pero no es poliamoroso la gente que dice que tiene una relación abierta por ahí vamos a hablar para que ustedes me corrijan a mí también educar a la gente que está por ahí diciendo yo tengo una relación abierta una relación abierta es que estoy con juan estoy con carlos estoy con pedro pero ninguno ni juan ni pedro ni carlos lo saben se lo imaginan pero no vivimos juntos no porque porque lo saben lo tienen que saber ok porque si no están pichando pero tú sabes la que hay si no es una relación abierta si no es un cuerno ok el punto de ser abierta es que todo el mundo claro ok pero la diferencia entre una relación abierta y una relación poliamorosa es que ya cuando es una relación poliamorosa ya hay una base de estas son mis parejas anclas o principales y hay ciertas no reglas pero se tienen que hablar ciertas cosas y establecerse ciertas cosas ¿ustedes viven juntos los tres? sí ¿cómo es la convivencia? pues tiene sus momentos difíciles y tiene sus momentos más fáciles ¿dónde puede ser un momento difícil de tres personas que se aman que se quieren y que tienen relaciones los tres? que los tres tengan que usar el baño a la vez es un momento muy difícil y Andri yo aquí pensando ¿por qué esta gente se puede pelear o discutir o...? yo te voy a decir una cosa en las peleas y eso al ser tres se resuelve más fácil que haciendo dos porque siempre tenemos un mediador que ve el punto de los dos que están discutiendo ya está uno siempre que quiere buscar como que vamos a calmarnos vamos a poner las cosas claras el refering usualmente soy yo ya me voy a comprar el outfit y todo y el bip te lo compras el pito sí pero si al tu tener una tercera persona no es... personas que están diciendo que eso está mal pues está mal está mal ojo yo tengo mi punto de vista ya tiene el de ella y yo estoy bien sobre en que es a mi manera ella está en que es a la de ella y entonces Sammy puede venir y decirle mira los dos tienen puntos válidos y abrirle los ojos a ella de cuál es mi parte válida y abrirme los ojos a mi de cuál es la parte válida de ella y como que llegar a un happy medium han tenido problemas digo iba a decir con la sociedad pero a mi que me importa la sociedad pero la pregunta es válida porque me imagino que la gente que nos ve se hace la pregunta han tenido problemas con segundas, terceras personas que les dicen que están locos que cómo es eso, que están pecando, que eso no está bien por la Biblia mi abuelo, hola mi abuelo pues es anciano de la congregación de los testigos de Jehová lo cual que de por sí no es nada fácil pero la mayoría de las veces lo que hemos recibido es positive feedback mucha gente, ay los admiro, yo no pudiera pero ojalá o si mi novia estuviera abierta a la posibilidad o sea como que hemos recibido más feedback positivo que negativo en cualquier otro caso a pesar de que Puerto Rico es bastante cerradito de mente para situaciones así para como estas claro nos han aceptado bastante bien y en verdad ha sido más lo positivo que lo negativo problema mira por ejemplo o sea a mi estaba en el hospital este y pues nos querían votar a uno de los dos, era un visitante nosotros los dos somos pareja tú sabes como que queremos estar los dos aquí sí exacto son familia hay cosas así que pues crea un poquito de vamos a comprar una casa pues mira el banco no nos aprobaba como pareja sólo tuvimos que comprar la casa como si íbamos tres panas comprando una casa de playa sí o sea que ni siquiera, porque no lo ponen como pareja obviamente no lo pueden poner a los tres me imagino y dirán pero espérate tres parejas eso es lo que hicimos tres como pareja pero poliamor corríjame porque esto es nuevo para mí yo estoy aquí sí somos pareja, somos una trillada es la palabra correcta pero puede usar la tripleta o sea somos tres ustedes tienen tres años bueno dos años y pico viviendo juntos como dos años tres meses por ahí ahorita dijiste un momento difícil como ir al baño o hacer muchas cosas que uno lo esté haciendo pero por qué se pueden molestar entre ustedes que puede haber algo que les moleste por qué pueden discutir, vamos a ponerlo así yo creo que es lo mismo que tener una pareja monógama es llegar a tu casa a ver las medias todas tiradas por todo el apartamento y la persona haciendo nada, jugando yo sin cara recoge te somete a la obediencia a estas mujeres es básicamente lo mismo que tener una pareja monógama tú sabes que yo creo que mucha gente en Puerto Rico quisiera tener lo que ustedes tienen pero quizás por el miedo, por el susto, el bochorno, el que evita la gente no me atrevo pero mucha gente quisiera tener dos novias o quizás las dos vivir o quizás o también están y están quiet y no son tan open como ustedes yo conozco gente que tiene su mujer y su chilla y está genuinamente enamorado de las dos personas pero viven la doble vida por miedo a que aquella lo deje o que aquella lo deje tú sabes ¿Ustedes entienden que los tres se aman iguales? que se quieren o que uno quiere más nosotros nos amamos heavymente uno ama de manera diferente a todo el mundo y busca cosas diferentes en cada uno pero yo amo a las dos por igual tú no puedes decir amas a una más que a la otra porque no yo amo Amanda por unas cualidades amo a mi por otras cualidades son no puedo comprar una con la otra porque son dos personas diferentes ok, mucha teoría vamos a la acción porque nos estamos poniendo muy educativos aquí que es lo más raro o loco que le han pasado a los tres teniendo intimidad, teniendo sexo más raro o loco si algo que ustedes dicen yo creo que esto no le ha pasado a nadie siempre que yo estoy con Kai siempre pasa algo raro esto ya cayó a la cesta de mi vida siempre como que, como que bueno, el día de padres ajá hace como dos años atrás fuimos a un airbnb de unas amistades de Kai que vinieron para Puerto Rico todo chévere ok, so, la amiga de Kai es lesbiana, nunca ha estado con un hombre ok que ella llevaba todo el día tirando de la puyaja que si yo llego a tener un hombre que vas a ser tú porque yo confío en ti bla 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 cara de confianza mira como él lo dice la cosa es que era el día de padres o íbamos a salir a comer, estábamos en la piscina yo salgo, los hijos de él estaban, ellos se fueron adentro a cambiarse y yo me fui a cambiarme al carro porque eso es ponerse un pantalón whatever cuando yo salgo yo veo que Sammy está squatting en como que en una posición bien incómoda en el borde de la piscina y yo, yo no tengo mis espejuelos, yo estoy ciega y yo, ¿qué carajo está pasando? cuando me acerco ok, aguanto aquí este es el borde de la piscina o sea, Sammy está squatting la cabeza de la bucha estaba aquí y Kai se lo estaba metiendo a la tipa y yo brutal hola y después viene la muchacha mirando, sentada como que yo mirando pero es parte del corillo sí, parte del corillo sí, estábamos como en la conversación sexual y entonces de momento como que de momento se puso sexual de verdad pues Sammy estaba sentada en la cara de ella y yo estaba detrás y la otra muchacha estaba ahí prácticamente comiendo popcorn, mirando así pero, ¿no te molestaste? no, para nada o sea, ¿no te molestaste que estaba con una segunda persona y que no era parte de ustedes? no, porque ya se había hablado anteriormente, como que ya ella había dicho varios comentarios durante la noche como que, ¿y los nenes? son mayores y estaban adentro esa fue la parte muy chistosa yo llego a la piscina, veo eso, yo miro para el lado y los dos hijos de él están saliendo oh my god, tu wey, 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 wey nosotros tenemos un safe word que es cuando estamos teniendo intimidad o lo que sea si ellos tocan la puerta porque nosotros decimos que estamos bailando bachata ok bachata, bachata yo bachata, bachata, bachata y me los llevé para dentro de Airbnb a entretenerlos es lo que ellos terminaban el polvo pero mira como ella lo dice con esta única tranquilidad yo me hubiese molestado porque no me invitaron, no me esperaron bueno, te voy a explicar Amanda es bien open minded de nuestra sexualidad y que se yo, pero Sammy y yo somos más swingers ok además de poliamorosos ok Amanda es más como demisexual que tiene que tener una conexión ¿como de qué? ¿como de qué? demisexual eso significa que yo necesito tener una conexión con alguien para sentirme lo suficientemente cómoda para tener algún tipo de intimidad con esa persona ay pues yo soy demisexual demisexual pues yo soy demisexual wow, yo nunca había escuchado eh, Produ, anótame esa palabra que no se me olvido ahorita demisexual es que yo necesito sentir una conexión que algo me llame y me atraiga para entonces llegar al acto no es que voy a tener sexo por tener eso exacto Sam y yo Sam y yo podemos ver a alguien ¿está buena? vamos a darle vamos a darle vamos a darle no tengo que ni saberle el nombre no sé ni lo importa más ni lo diga te llama Carla y ese es el loud swinger de nosotros wow y ella es bien diferente nos complementamos bien cabrón de distintas maneras no se si se podía decir cabrón pero lo dije sí, 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 olvídate aquí le ponemos el beat, olvídate de eso buscamos la manera que youtube nos pague y pues nada como que tenemos la relación así y nuestra relación somos tres parejas ancla que vivimos juntos pero tú sabes Amanda tiene su jevito por el lado y yo puedo tener mi jevita por el lado y Sammy tiene su jevita por el lado y nos aceptamos tú sabes mira y cómo crean ustedes ese tema de para ustedes es una preocupación o es importante hablar de y voy a hablarlo porque hay que preguntar ese tema de hay que protegerse por las enfermedades de transmisión sexual porque hay mucha gente que este tema ni le importa y hay temas que no piensan ni en eso pero si ustedes tienen una relación poliamorosa abierta donde tú dices que ya puedes estar con su pareja tú también y Sammy también eso es un tema que eso no puede ser a lo loco porque habemos mucha gente involucrada si vamos a tener sexo random en la calle por ahí eso es con condón siempre si vamos a hacer contenido para OnlyFans o algo así con una persona nueva paneles de STD de menos de una semana de ambas partes tanto de nosotros como de la otra persona muy bien que responsable exacto eso siempre cuando es una pareja nueva que nos estamos conociendo pues siempre con dones hasta que se haga una de las pruebas y estemos todos de acuerdo y claros al respecto tú sabes de que va para largo o lo que sea pues tú sabes ustedes tienen un canal de OnlyFans lo acabas de mencionar ahora de los tres tenemos dos canales de OnlyFans diferentes se dice así canales de OnlyFans verdad si Sammy tiene uno que es OnlyFans Carmen del Kane con K y yo tengo el mío que es el Kane porque son diferentes porque tiene la perspectiva de el hombre y aquel tiene la perspectiva de la mujer ok y entonces pues Sammy hace contenido de mujer individual y yo hago contenido de hombre individual también y entonces en el tuyo si entonces está Amanda y Sammy Amanda sale en los dos tú no tienes Sammy no yo no tengo este OnlyFans por cuestión de de trabajo plus que yo no soy una persona consistente y te suscriben y les saludo yo tampoco entonces no tienes por eso porque pues tienes otras cosas y no tienes tiempo para estar en la inconstante contenido exacto y en verdad pues me gustaría hacer un diablo como que un canal pues me gustaría dedicarlo a otra cosa yo ahora mismo pues trabajo como botender o sea enbrego con lo que es el canal medicinal y me enfoco mucho en educar a las personas sobre las propiedades medicinales que no es solamente lo más alto en THC y lo que te arrebata sabes como que educar eso es lo mío o sea como que estoy buscando un ámbito más de ese lado y entre que malo que no vino Sammy porque yo veo a Amanda como que es el timón del barco la que siempre está pendiente a todo la que tú sabes digo es mi percepción ¿verdad? me das esa percepción de que eres una persona ella es bien organizada en lo de ella de su cannabis y de su cosa yo soy el más organizado en en cuestiones de los quehaceres de la casa no y en mantener como un calendario estable de lo que tenemos pendiente y que se yo y Sammy está en su otro mundo de ella no es boricua no y ella tú la trajiste para acá o sea ya está sola sin familia fuera de ti y ustedes bueno ya tenemos o sea nuestra familia se ha convertido en su familia tiene ya amistades aquí digo solo en el sentido de que no tiene papá mamá cerca no no o sea ella viaja a verlos y los papás viajan acá estuvieron en casa hace poco ok cuando tienen esto es algo medio wow sin miedo cuando tienen intimidades los tres con qué frecuencia lo hacen juntos los tres como tal pues yo te diría que cuando vamos a salir a janguear que estamos la noche los tres juntos así bebiendo pasándola chévere pues llegamos con la bella que era encendida los tres y ahí pues vamos directo por un treason sin pensarlo eso no hay ni que hablarlo ya eso es por default exacto pero en la vida normal del día a día como tenemos horarios diferentes de trabajo es el que esté este el que llegó primero que duro cuando estamos los tres juntitos pues es cuestión de aprovechar porque se nos hace bien difícil yo tengo horarios rotativos Sammy trabaja de noche Kai trabaja seis días a la semana ¿qué tú haces Kai? yo hago tatuaje tengo dos tiendas de tatuaje tengo una en Carolina y en Manatí ok este y pues trabajo seis días a la semana ocho horas nueve horas esos son momentos que hay que hoy te toca eso es si me levanté calientito y Amanda es la que está en el cuarto pues que duro la que está si no está tú está la otra normal si me levanté y Amanda trabajó temprano de seis y la que está esa y me fui con Sammy así normal ¿tú has estado han estado los dos con por ejemplo Sammy Amanda tú y otro hombre no hemos estado a la vez los cuatro porque pues no se ha dado la situación ¿me entiendes? pero por ejemplo Amanda tiene otro jevito y si se diera el caso de que Amanda está ahí un día porque yo me llevo bien con él y todos somos a fuego y podría pasar tú sabes me voy a hacer ríe es como que la envidia de Puerto Rico un tipo que no se siente celoso Sammy no tiene relación íntima con el con el otro novio de Amanda pero pudiéramos estar los cuatro en el cuarto por ejemplo y que yo esté con las dos mujeres mías y él esté con Amanda y estar todo el mundo ahí vacilando los cuatro tú sabes sin ningún problema ¿tú disfrutas honestamente? ¿disfrutas más el sexo con Kai o con Sammy? porque con los dos iguales lo duro es que es bien diferente como te explico si yo quiero algo que sea loving y que me toquen y que me carecen y que me hagan sentir que me aman Sammy si yo quiero que me traten como un fleshlight Kai entonces como que cada uno como que como o sea Kai que tú sí exacto Kai que tú no tú eres cero cariciador cero romántico podemos tener nuestros momentos nice pero es que podemos empezar bien suavecito con besuquetito nice y esto pero va a acabar va a acabar va a acabar rough como quiera por más suavecito y nice que empecemos obvio tú sabes no sé es como el emo no sé qué no puedo quejarle que no sé qué no está bueno y Andrés a mí no está porque a mí es clave en esta situación bueno o sea a mí normal 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 le han pedido a ustedes gente que viene a ustedes o sea que tiene acceso a ustedes y que sabe de sus relaciones que quiere cumplir fantasias sexuales sí pero nosotros como que hacemos contenido pero para estar con alguien tenemos que o conocerlo o ser pana o lo contrario que fuimos a un club swinger random que no conocemos a la persona y que no hay attachment emocional que es como que vamos a vacilar tener sexo intimidad bla bla y todo el mundo para su casa ok o ser bien pana tener buena confianza o lo contrario ya pero así random para fantasía sigan soñando te voy a hacer una pregunta sobre Amanda y Amanda va a confirmar si tu contestación está correcta zumba cuál es la fantasía cuál es la posición favorita de Amanda la posición favorita de Amanda ajá bueno la posición que más rápido ella llega a su orgasmo es cuando le tengo los tobillos de pantalla en las orejas o las rodillas de pantalla como que las rodillas en las pantallas ok pero eso es como que si estamos en una área como que más rough y ahí pues es como más rápido ella llega a su climax cuál es la posición favorita de Kai a Kai le encanta cuando yo me le trepo encima porque le sacó la leche en cinco minutos al cero eso es correcto si es verdad mi posición favorita como tal es visualmente es en cuatro pero la lastimo por alguna razón si normal ustedes son unas bestias lastimen en cuatro molestados es real pero lo que ella dijo es cierto o sea esa es mi te trepa encima por ejemplo de frente a él empieza el taca ahí ella me puede matar si ella quiere terminar rápido acuérdate ahí se me trepa encima y me jode ella tiene el control ella hace los ejercicios eso de apretar y no es justo en dominicana decimos el coco moldán no es justo que adentro aprieta te hace te lo succiona si hace una jodienda ahí que como que me quedo visco así con los ojos para arriba fantasias sexuales que ustedes hayan cumplido este hemos cumplido par pero algo bien loco que tú dices mira esto no no pensaba que se me iba a dar y se me dio una vez Amanda me dijo a mi me gustaría por decirlo así me gustaría que me cojan así como que detrás de un basurero una loquera así bla bla con la peste a basura si pero ella me lo tiró así como que jodiendo pero medio en serio y el otro día estaba en una carretera oscura por ahí había como una había como una planta de reciclaje ahí tenía como unos dumpsters que pues obviamente son de reciclaje no huelen mal ah buena y paré el carro ahí en el mismo medio de la calle paré el carro ahí en el mismo medio de la calle y me la cogí ahí encima del bonete prácticamente ahí que eso óptico y hemos hecho cosas así para ustedes y fuimos a un club que tenía un glory hall un qué un glory hall un roto en una pared tú lo metes por ahí y ella al otro lado de la pared y tú como que sabías de eso ¿verdad? no te escuché gritando hay un preview hay un preview en el Twitter ¿en serio? sí en el Twitter hay un roto y tú lo entraste por ahí metí el roto por ahí y él estaba por otro lado del roto y yo cogía el celular así por arriba porque yo no veía lo que estaba pasando tú sabes eso es como que una fantasía porque él ¿qué va a pasar? ¿eso es aquí en Puerto Rico? sí ¿dónde es eso? ¿pueden decirlo? este se llama el purgatorio es un club que se convierte en un club swinger cada otro sábado un sábado sí un sábado no y solamente van gente que son sí y no puede es como que yo puedo ir y ya mujeres solteras pueden entrar o parejas juntas hombres solteros no pueden entrar eso es por control de los hombres pero tú entras ahí y deja meter mano no necesariamente puedes entrar a conocer otras personas con la misma mentalidad que la tuya yo no tengo esa mentalidad ¿verdad? pero no sé me da curiosidad pero tú sabes si tienes una fantasía de tener sexo público en un lugar seguro que te vean ese sería el lugar porque si tú te tenés un sexo en esa esquina y de allí ellos son bien respetuosos y somos respetuosos los swingers son los bellacos más respetuosos que te vas a encontrar y dan permiso hasta para mirar en serio si es como que tú te tenés un sexo y ellos pasan y como que ¿los puedo mirar? si tú dices que no siguen caminando como si nada y si tú dices si no me molesta se paran ahí hacen un corillo y te aplauden cuando terminan feliz de la vida eso son otras fantasías que he cumplido tú sabes como que tener sexo público así con un grupo y que te aplaudan y tú dices a ti cabrón estoy bien duro que cosa verdad o sea yo sé que por lo menos mi mentalidad y mi pensamiento es que en el sexo no hay limitación después que voy a meter todos los disfrutes yo también es infinito o sea se pueden hacer muchas cosas se pueden experimentar muchas cosas pero con la persona que tenga esa mentalidad después que haya consentimiento exactamente que es lo más loco creo que se lo pregunto ahorita pero no recuerdo si me lo contestaron que yo estoy bien fascinada con ustedes se me olvidó lo que me preguntan que es lo más loco que le ha pasado a ustedes que puedan mencionar raro en este tema de su poliamor de sus relaciones íntimas de tres positivo negativo no cualquiera cosas que ustedes dicen esto pasó y esto está brutal este bueno de lugares raros que lo hayamos hecho te puedo decir así que hemos parado en el medio de la calle hemos estado en el carro con un carro sin tintes y tener un troca al lado y darnos cuenta que nos está mirando y entonces hacerle un show a propósito para que se lo disfrute porque pues a la vez como que nos excita ¿en serio? situación es así el otro día cuando estaba con su otro novio en la sala él le estaba dando sexo oral y yo salí y ellos estaban ahí como que en su momento íntimo y pues yo lo que estaba era como que ¿se lo debo poner en la boca o no? pero les di ver porque era la primera vez que están teniendo intimidad suele llena es la primera vez él no se pasmó no, pero como que está todo bien le tomó una foto creo está por ahí pues mi otro geo pues también está él hace podcast también ok no sé si saben quién es Manolo Manolo sí, son de Manolo Show el carpito con el sombrero ruso te quiero ay ¿esa es tu geo? sí tengo que buscarlo pues él también además de hacer podcast y eso pues él graba porno ok sabes que él graba ay no pues ya le está ay bendito ella tiene un novio que graba porno y un novio que hace porno que eres tú con mi completa ¿ustedes tienen sexo todos los días? a mí me gustaría tener sexo todos los días casi todos los días contrales si tiene dos novias ay a veces a veces o no hay tiempo o una está cansada o las dos cayeron en regla el primer día y están en dolor las dos sí porque eso nosotras las mujeres tenemos esa no sé si te ha pasado bueno sí porque si les cae las dos si nos juntamos con otra persona que un ejemplo mi hermano y yo mi hermano y yo si ella le está por llegar y yo estoy cerca con ella y estamos compartiendo yo caigo igual que ella nos pasa eso y las mujeres así pues a ella les tomó casi dos años yo fui bien feliz por ese año y medio que no caían a la vez de verdad pero ahora caen a la vez sí no exacto eso es rotativo tú sí pues tienes otra novia aparte de Sammy y Amanda tengo otra jeva que estamos ahí en proceso ella sabe de tu relobio ustedes son público está por el mundo claro todavía estamos en el cómo se sienten todas las partes al respecto bla bla pero sí ya estoy saliendo con la otra persona yo tengo aquí unos guineos a mí me encanta porque ellos desde que llegaron tú no le has soltado o sea la tienes abrazada siempre están ahí como que chulos yo como yo sé que ustedes no tienen ese problema yo ahora no mira en mi programa aquí en la intimidad yo pues al artista al invitado le digo déjame ver tu teléfono porque algunos artistas son como que medio embusteros te dicen que están solteros cuando le ve el teléfono no 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 me lo enseñes porque yo soy ustedes son open el problema es que te lo voy a pedir no te lo voy a pedir porque mira están las tres ahí digo los tres Amanda y y Sammy no te lo voy a pedir porque su relación es súper open tienen confianza y yo sé que yo no voy a ver nada y si lo voy a ver ya maybe lo sabe Amanda yo lo que le voy a pedir es que se coman este guineo sexy y sensual normal para no perder la Amanda se lo puede comer yo estoy en keto como como carbohidrato que es montero esto no es carbohidrato esto no es carbohidrato esto es carbohidrato es carbohidrato no esto no es carbohidrato y yo esto es un guineo Amanda dijo que lo tienes que hacer si lo hago lo voy a hacer mira es los únicos carbohidratos que me he comido en dos años prácticamente bueno bueno si no pues a la baby que entonces si no te lo comes a la baby que tú estás esperando que caiga tú la vas a llamar en speaker porque se va a escuchar y le va a decir baby hoy yo tengo ganas de comerte ese culo vamos a comernos el guineo ah no la quieres llamar no la podría llamar pero quiere darle break yo creo que está tienes que pelarlo bastante Amanda también pelarlo bastante va a comerse ese guineo bien sensual bien sexy sexy y sensual si una mira yo voy a hacer como cheers y todo yo nunca me he comido un guineo sexualmente ya ven por qué yo estoy tan feliz exótico dale 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 yo nunca me he comido un guineo sexualmente pero saca la boca saca la lenguita un poquito abre tienes que hacer con la garganta tienes que estirar pero por qué si yo no hago eso mira tú tienes la lengua dividida si una por novia la génera ¿qué? él tiene la tú tienes la lengua rota el mismo para eso mismo imagínate que eso es una fémina para pasar la lengua por los dos lados ¿tú mismo te lo acordaste? en mi caso sí porque yo hago eso como parte de mi oficio pico lengua hago modificaciones corporales pico lengua hago tatuajes en el pene hago en todos lados tengo que poner pantallas en el clítoris en todos lados en los pezones ¿tú tienes los pezones? todavía no ¿no? tiene miedo que se las vamos a lastimar no me han dicho a mis amistades que tienen que el dolor es real y tú duras como dos meses ahí y tú sientes todo o sea es por los lastimones de verdad si tú te las dejas quieta el dolor va a ser poquito yo siento que no no lo podría tenerlo el dolor va a ser poquito soy muy ñoña si te las hacen no aviso yo te aguanto la mano y me he bajado contigo ¿viste? ahí está yo encontré yo encontré compañía y lo hacemos mira así en blur en vivo algo que le moleste cuando están teniendo intimidad se pueden comer el guineo si quieren si no lo pueden yo estoy de verdad en la dieta de keto en serio pero vea lo hice sexymente para que vean hazlo otra vez para que la cabra te coja y lo pone es que cuando lo mueve se mueven las dos así como dos antenitas las puedo mover individualmente también ¿cogiste eso Produ? vamos para allá mira no pero lo que tú no saques con esa lengua no te llamas Kai el gol de muchos hombres ok me quedé en algo que les molesta a ustedes ya sea tú con Kai o con Sammy o Sammy Samantha algo que les moleste entre ustedes en la intimidad que no toleran yo odio que me muerdan en la intimidad que te muerdan en cualquier lugar cualquier parte por más sexy que sea lo puedo hasta perder mi ereción de verdad con una mordida así como hay gente que le gusta el mordisco a ti no se gusta a mi no me gusta tú me puedes arañar y sacarme sangre y estamos bien arañazo pero no que te muerda no me muerda lo odio y obviamente ella lo sabe porque si ella lo usa en mi contra también lo sabe algo que te moleste a ti Amanda pues ahora mismo pues yo todo lo que tenga que ver con ganar pues estoy cogiéndole al piso eso es como que vamos a cogerlo easy ok llevamos dos años y no vamos ni por dos dedos poquito a poco ay que le duele no no yo la he cogido con calma pero pues mal rato con ex que no saben lo que estaban haciendo que a tú se le hicieron cogerle miedo ok no pero si en dos años tú no la has convencido la cosa está fuerte vamos bien lentamente de verdad pero con Sammy ya esa parte está sana Sammy es gringa eso viene de fábrica que le gusta a mí es real es verdad tiene los pros y los cons y tiene sus balances tú sabes a Amanda le gustan unas cosas a Sammy le gustan otras yo no me puedo quejar no obvio no lo tienes con ella pues lo tienes con Sammy y es bueno porque un ejemplo imagínate tú una relación de ustedes dos solos y ella no esa parte no la tolera que vas a hacer tú conocer a otra gente yo siempre nunca he sido monogamoso no sé cómo funciona eso de una relación entre dos personas en serio tú has sido así de toda la vida de Chamaquitos tal vez tuve una o dos relaciones monogamas por los estándares de la sociedad pero yo creo que de los 15 años en adelante tú siempre tuviste claro que lo tuyo era después de la mamá de los niños míos que yo tuve niñas a los 15 años ¿cuántos años tienen tus hijos? el menor tiene 19 uno de 20 y la nena 21 ¿cómo tus hijos ven esto? el menor está en una relación poliamorosa también también tiene dos novias y ellas dos pues obviamente el del medio es un puto ese va por el mal camino ese va por el camino de los cuernos ese no le habla claro a ninguna te pira al medio mala mía pero yo soy tu pai y yo puedo tú tienes tres y están súper grandes ¿y cuántos años tú tienes? 38 pero te pensaste bien joven a los 15 a los 16 ya era papá a los 15 preñé oh my god y tú Amanda ¿cuántos años tienes? 22 eres una baby y Sammy tiene 23 mire como él lo dice con una cara de son mayores le dan a las dos que rico ellas saben lo que hacen antes de tú conocer a Kai tú terminas en este sentido o te imaginabas estar en esta situación de tener una relación poliamorosa pues como ya yo he mencionado pues ya yo tenía una pareja que ya yo sabía cuando él iba a ir a casa de su otra jeva o cuando se quedaba en mi casa este si yo sabía con un jevo yo se lo dejaba saber o sea como que no sabía que era una relación poliamorosa pero yo lo veía más como algo abierto y en verdad nunca me molestó ok eso era como que yo nunca he sido una persona ¿cómo te puedo explicar esto? a mí lo que me molesta es el hecho cuando me lo tratan de esconder ya que no te lo comunican exacto pero si a mí tú me dices mira quiero hacer esto 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 y lo hablamos y todo tú sabes no hay ningún issue no hay ningún problema no hay ningún tipo de inquietud pues green light una persona que puede estar en un triso un hombre con dos mujeres ¿se puede considerar que puede tener una relación poliamorosa ¿verdad? porque si puedes tener sexo con dos personas siempre y cuando porque yo conozco mil personas que han tenido triso y lo que ha llevado es una pelea ¿me entiendes? yo he tenido mil triso con éxito y he tenido triso malo tú sabes he tenido triso de que tal vez no mi pareja pero la otra persona tú sabes tuvo alguna pelea con si fue un club swing como un cambio de pareja que es más éramos cuatro en vez de tres tú sabes depende de la comunicación que tú tengas con tus parejas por lo menos si es una mujer soltera con yo y una de mis chicas no va a haber problema porque nosotros estamos claros en cómo son las cosas vamos a añadirle el sazón estrella de este show a este no porque va para los dos yo te voy a dar una opción si tú no quieres contestar pues te das un shot bueno es que también vas a decir no no me vas a decir no tú entiendes que hay algo que Amanda deba saber que tú no le has dicho este yo creo que no no me voy a dar el pique yo creo que lo que teníamos ya como que en angustia ya lo soltamos y ya lo hablamos ¿qué era? porque ella no quería que yo saliera con una persona en específica y yo quería salir con esa persona como quiera y pues lo hablamos tú sabes y pues estamos estamos en el proceso de aceptamiento ¿por qué tú no querías? celo es más bien por como la gente ok ¿cómo te explico esto? nosotros tres tenemos diferentes carreras donde muchas personas se pueden aprovechar por decirlo de esa manera ok por ejemplo de la misma manera que la gente a veces me busca ah porque trabajo en un dispensario y les puedo buscar weed de gratis lo cual no lo hago porque soy ilegal y me puede costar mi trabajo claro pero él tatúa tú sabes hay muchas personas que es como que hola me puedes hacer un tatuaje de gratis tú sabes y a veces uno hay que protegerse uno al otro claro y a veces uno pues puede sentir ciertos tipos de vibes de diferentes personas que uno no se siente cómodo ya no la vibra no miente la vibra no miente si a ti no te dio para eso pues tú sabes por qué exacto pero pues ya pues con el tiempo pues se aclararon ciertas cosas y tú sabes tienes ya estamos en proceso de aceptación pero pudiste colonar con la chamaca o no si estamos como que lowkey saliendo ah esa es la jeva ya que Amanda no le cae pero pues pues estamos tú sabes no espere que Amanda hace una yo lo que quiero es que puedan coexistir no es que sean mejores amigas tú sabes porque que puedan qué coexistir como que si estamos en un sitio en un party en un vacilón que se puedan decir hola y adiós sin agarrarse las greñas tú sabes como que han peleado uno por el otro de show de escándalo no o sea ustedes no son de estelos de hacer show ni nada yo no soy una persona confrontacional period a mí no me gustan los papelones a mí no me gustan los problemas si tú eres una persona que es papelonera yo automáticamente me voy a distanciar de ti porque yo me considero o sea no me gusta esa tensión yo creo que ya mis tiempos de peleón pasaron de chamaquitos ya estoy viejo ya están en la está el relax mira yo es como te digo yo prefiero decirle a mis dos mujeres me gusta esta persona me gusta tú sabes qué raro se escucha eso ni dos mujeres públicamente hasta en el escondite tú sabes de verdad ustedes también hacen platica tienen sus tres cada uno tiene su trabajo hacen este only tienen la plata estamos estamos llegando a un nivel cómodo pero tampoco es que estamos ahí como la gente piensa la gente yo creo que piensa que estamos mucho mejor de lo que de verdad estamos tú sabes no pero si lo están lo están mi BM es 2007 tú sabes no es el 2022 bueno pero vamos en camino a este pero compramos la casa de nuestros sueños wow de verdad y si compramos una casa frente a la playa de verdad la casa está bien cabrona y eso no lo hubiéramos podido hacer sin tres sueldos y eso lo hicieron entre los tres la casa es de los tres o sea que el día que ese matrimonio ese trimonio ese trimonio se acabe que va a pasar con esa casa se divide entre tres será pero yo puedo dividirlo en tres yo espero que eso no pase yo espero que las cosas sigan como estamos y que como te digo con comunicación todo se arregla tú sabes de verdad que usted le dirían a una persona que quiera experimentar lo que usted tiene que se tire de pecho y sea honesto que no te atreves esconderlo porque si lo te atreves esconder va a cabarlo en una chillería o con una mujer tratando de apuñalarlo de verdad y es más bien como que hablarlo si es una persona que por ejemplo si yo no tuviera mi pareja y yo pienso que yo soy y tengo como que ciertos pensamientos poliamorosos pues es cuestión de descubrir de buscar personas que tengan la misma mentalidad pero si ya tú eres una persona que tiene una pareja y tú estás teniendo estos pensamientos que te interesa lo que es el poliamor es cuestión de hablarle claro a tu pareja porque la realidad del caso es que tú no sabes si ella, él o ella está en la misma página que tú claro sabes como que te puede ahorrar ese dolor de cabeza y la pega de cuerno es cuestión de hablarlo y tú no sabes si tu pareja piensa lo mismo tenga las mismas ideas o si no lo tiene pero no le molesta que tú lo hagas es cuestión de hablar mucha gente tiene mucho miedo de que dirá no me puedo comunicar pero comunicación es en todos los aspectos de tu vida amorosos profesionales tú sabes cuánta gente son pareja y los dos tienen chillos sabes como que el tipo se la está pegando la tipa se la está pegando y no rompe ninguna de las relaciones y eso se pudiera evitar por hablarse claro mira tú puedes salir con él yo voy a salir con ella yo siento que eso también es parte de ser egoísta porque es como que a la que tú lo dejas saber una de los dos no lo acepta y esto no puede ser y esto se va a acabar tú sabes cuando por ejemplo yo la veo a ella con su otro novio y yo la veo feliz a mí me da felicidad tú sabes lo que te digo es lo contrario a hacerlo es compensar una pregunta y con esto voy a terminar la entrevista ¿qué ustedes creen de Dios? ¿ustedes creen en Dios? porque en la Biblia está aquí esto yo respeto la creencia de todo el mundo pero yo personalmente por razones personales y eso pues no creo en nada religioso como tal ¿tú eres ateo? sí soy bastante ateo creo en otras cosas así como tú sabes qué sé yo tal vez aliens o bien las así tú sabes cosas más espirituales pero en religión como tal en lo que es basado la religión pues no creo en nada religioso como tal ¿qué crees tú? pues yo como dije yo me crié en una familia testigo de Jehová y yo creo que el Dios que nos tratan de meter por ojo, buti, nariz no es la mejor representación por ejemplo dicen que en la Biblia que la homosexualidad es un pecado pero la verdad el caso es que lo que es la homosexualidad el poliamor todas estas cosas llevan existiendo desde forever y si tú te pones a pensar cuando cristianizaron el mundo manipularon la Biblia completamente tú sabes la Biblia es bien contradictoria y lo puedes utilizar a tu favor o a tu contra tú sabes y se da para dar para cogerlo para interpretación pero yo pienso que si hay un Dios el Dios se va a enfocar más en que si tú fuiste una buena persona que si respetaste los derechos de los demás si respetaste la vida que no fueras un asco de ser humano tú sabes y por ahí viene y por ahí viene mi ateísmo tú sabes no es que no creas en algo más grande que nosotros la verdad es que simplemente no creo 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 que usted la respete exacto es cuestión de respetar y tratar a las personas con amor y amabilidad tú sabes no te cuesta nada no es bien ser un buen ser humano exacto esta entrevista viene una segunda parte con Sammy porque hay cositas que se me quedaron pero tiene que estar ella presente pero Sammy mi amor te mandamos un beso donde no esté viendo que te recuperes pronto chicos sus redes sociales donde lo pueden conseguir yo soy el Kai Inc para mi página de tatuaje el Kai 2.0 para mi página de Poliamor eso es en Instagram ok en Twitter el Kai Inc eso es para adultos solamente ahí hay clips pornos de OnlyFans y el OnlyFans es el Kai Inc perfecto el mío es bien sencillo en todas mis redes sociales es canamanda c-a-n-n amanda y el underscore la rayita de abajo ok así es perfecto OnlyFans OnlyFans.com el Kai Inc el Kai es e-l-c-a-y-n-k ahí está Corillo si ustedes quieren ver una relación poliamorosa en acción siga a esta gente Corillo gracias por haber estado aquí conmigo y obviamente compartirme cosas que son muy íntimas de ustedes y obviamente educar a la gente que tenga pensamientos como ustedes y que no se atrevan Corillo ustedes saben dele like en esta entrevista síganos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto bendiciones que no se atrevan que no se atrevan